¡Besos! 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 ¡Ya quiste hoy! ¡Qué mierda! Tú lo vas con Carlos Ocho Rondón, la camarita viajera de Boca de Todos, se encuentra en Costa, Sierra y Selva. En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad imperial del Cusco, exactamente en Cusco Park. ¿Qué va a haber en Cusco Park? Se está poniendo de moda entre extranjeros y nacionales casarse al estilo incaico. Y a mí me han invitado a una boda incaica, por fin, me soy hecho realidad. Pero obviamente tengo que vestirme a tono, así que me dan un chinguito. ¡Ya está! Con el poder de los incas. Estamos como el chasqui, como buenos periodistas y lo vamos a ver por el Boca de Todos. Con permis, con permis, con permis. ¿Cómo están chicas? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Moira. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Rosner. ¿Qué edad tienes? Tengo 27. ¿De qué parte del mundo eres tú? De Alemania. ¿Y cómo así conociste a tu pareja, al inca, con que te vas a casar? ¿Qué pasó? Eh, a mí siempre me gustaba bailar. Y cuando vino a Cusco, yo buscaba una escuela de baile. Ya. Y él es un profesor de salsa. No me diga que te vas a casar con tu profesor de salsa. Uy, qué loco, Cusco, me quedo. ¿Qué hago en Lima? Ahora nos encontramos con César Guaylas, el novio. Todo el Perú quiere saber. ¿Cómo? Te conseguiste esta alemana, ¿qué tal? Pero a flor de piel. La conseguí con este ritmo que es bailando. ¿De verdad que tú eras su profesor? Sí, yo soy su profesor de bailes. Y la conquista de esa forma. ¿Cuánto tiempo tienes ya con ella? Tres años. Están pasando este puente inca, confeccionado totalmente de sogas. Y sus familiares le están aplaudiendo para que no desmayen en su camino. Y ya pueden considerarse marido y mujer, inca y coya. Bueno, compañeros, como vemos, la novia, en este caso la coya, está avanzando con sus séquitos en el llamado Capañán. Julito, ¿tú sabes lo que es el Capañán? Capañán es el camino de los incas. Estamos en un verdadero, genuino camino inca, con un muro también que forma parte de Cusco Park. Moira se va a acercar para empezar la ceremonia del matrimonio, la boda inca. Gracias a los padres. Por el poder de los sapos, de la Pachamama, del Taitaínti y de la Mamaquía, en la ciudad del Cusco, les declaro marido y mujer, para todas las recarnaciones, para la eternidad. ¿Tú sabes que los incas eran más bravos? ¿No? Mira, voy a sacar con esto, mira, saca. ¿Qué pasa en la hija de ambos? ¿Qué edad tiene, Moira? Tiene un año y dos meses. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre completo? Amaya Marlou Wildness Rosner. ¿A quién se parece más? No sé, dime tú. Es una mezcla de los dos, ¿no? Es el papá y el color a la mamá.